PEGI 18 ¿Cómo puedes seguir con vida a buscar cámaras? ¿Cómo? La cámara que busca Jack no es una prisión alienígena ni un alijo de armas. Es algo vivo, un antiguo guerrero heridiano con poder suficiente para destruir toda la vida de Pandora. Te dolerá. De verdad, a los malos no hay que no sentir nada. Sabéis de sobra que al final gana el héroe, pero siempre os resistís. Jack el Guapo nos matará a todos si no le paras los pies. ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!